La distancia de la ruta de repostaje con el supertransporte Comenal se reducí. 76 segundos para el descrito. ¿Maldita será? Pues va a tener que ser así. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la granada. ¿Y las buenas? Esas serán las buenas. 53 segundos. A la velocidad actual. Ya, ya, ya. Las malas. El temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha 6 te van a necesitar ahí abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Diles que lo aprovechen. Son para la制 hoja. Son para laerezertar. Son para la Kingsbury. Son para la espera. Son para la viajar. Son para la Kathleen. Son para la Promised Canva, Son para la Vid ges... La red de defecto orbital La red de defecto orbital